Un buen año fue lo que tuvieron las carteras basadas en el momentum de las industrias, es decir, aquellas que apuestan por entrar o salir de fondos de inversión basados en los distintos sectores en un intento por obtener los mejores rendimientos sobre un sector en un momento determinado. Explica Mark Huber que en concreto este tipo de inversión dio ganancias a los que apostaron por ellas del 41% frente a las ganancias del 32% que registró el S&P 500 y va más allá este experto a decir que es una estrategia también muy buena a largo plazo porque en la última década estas apuestas también han superado el comportamiento del principal selectivo del mundo. Dice este experto que además de ahorrar tiempo y costes porque no tenemos que andar cambiando de valor en valor son unas estrategias con gran cantidad de ventajas y entonces hace referencia a los consejos que nos deja James Lowell de Fidelity Sector Investors. Dice que lo más importante en este tipo de apuestas es la diversificación, tenemos que estar en al menos seis fondos distintos industriales con sectores que no dependan unos de otros y además no asignar más de un 10% a este tipo de inversión. Por último dice debemos tener muy presente que su equipo gestor sea muy bueno a la hora de aprovechar el momentum. ¿Cuáles son entonces los mejores sectores para los estrategas que apuestan por la inversión industrial? Dice este experto que son el de biotecnología, el de software para ordenadores, salud y minoristas. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa sigue en rojo, caídas del 0,4% de media, algo superiores en el caso de IBEX 35. Nosotros volvemos luego con el cierre de los mercados del viejo continente.